Yo soy un chicha valiente Tengo la sangre guerrera de mi tierra colombiana Tengo la sangre guerrera de mi tierra colombiana Para Colombia, Puerto Rico Lanzando flechas al aire me conquisté yo un cariño Lanzando flechas al aire me conquisté yo un cariño Lo defendí con don aire y lo cuidé como un niño Lo defendí con don aire y lo cuidé como un niño Lo defendí con don aire y lo cuidé como un niño ¡Ay, ay, ay! ¡Dáeme la jarra de chicha que quiero más chicha! Noche de luna serena, noche de cumbi pasiones Noche de luna serena, noche de cumbi pasiones Para cantarte mis penas, al ritmo de mis canciones Para cantarte mis penas, al ritmo de mis canciones Para cantarte mis penas, al ritmo de mis canciones ¡Dáeme la jarra de chicha que quiero más chicha! ¡Dáeme la jarra de chicha que quiero más chicha! ¡Dáeme la jarra de chicha! ¡Dáeme la jarra de chicha!